Esa película de la infancia en la que una niña descubre una puerta secreta en su nueva casa y entra a una realidad alterna. Bienvenidos a un nuevo video, esto es increíble y el día de hoy veremos 6 cosas que quizás no sabías de Coraline. Número 1. No iba a ser una película animada. Quizás no podamos imaginar a Coraline de otra forma, pero Coraline fue concebida como un proyecto de live action. Incluso Dakota Fanning, quien presta su voz al personaje, había sido elegida para protagonizar esta versión inicial. Sin embargo, el director Henry Zellett no estaba convencido con realizar la película de esta forma. Creía que en particular las escenas que involucraran animales serían demasiado irreales para lucir bien en live action. Así que insistió en animación y conservó a Fanning en el protagónico. Número 2. La producción fue muy larga. Animar en stop motion implica días de trabajo por unos pocos segundos de animación. De acuerdo al sitio oficial Laika, un total de 35 animadores colaboraron en la producción. Y a cada uno le tomaba una semana promedio obtener de 2 a 6 segundos y medio de animación. Solo el rodaje duró unos 18 meses. En total, completar Coraline tomó el trabajo de unas 500 personas a lo largo de 4 años. Impresionante. Número 3. Las marionetas llevaron mucho esfuerzo. Si esta técnica de animación ya es compleja de por sí, debes saber que las marionetas en sí tienen su grado de dificultad. Una sola de ellas requiere de al menos 30 artistas y 36 meses para su fabricación. Esto incluye a las personas encargadas de moldear, esculpir y armar cada pieza individual de todas las marionetas. Cada personaje tenía varias versiones de su marioneta, de diferentes tamaños o como reemplazo. Solo para Coraline existían 28. Número 4. Coraline, la niña de las 6000 caras. Cuando se trata de stop motion, no solo hay que animar hasta el movimiento del dedo meñique cuadro por cuadro. Es esencial que los rostros de los personajes se muevan al hablar o reaccionar, por pequeña que sea la acción. En total habían 15.000 rostros diferentes para toda la producción. La protagonista sola, con quien pasamos prácticamente toda la película, tenía 6.300 caras diferentes. Sin embargo, solamente habían 42 pelucas para ella. Pero animar y cabello era otra cosa. Número 5. Minizastre. A estas alturas quizás ya supongas que absolutamente cada aspecto de la película está detallado al máximo. Eso incluye los pequeños suéteres y guantecitos que se ponen los personajes de la película. Pero, ¿quién tejió eso? Se trata de una sola persona conocida como Aldia Crump, que en su sitio oficial se define como una pionera del microtejido. Tejera a mano un par de miniguantes, por ejemplo, tomaba 6 semanas desde el diseño hasta el producto terminado. Y el procedimiento requería agujas con un diámetro aproximado de 0.01 milímetros. Algo así como el grosor del cabello humano. Número 6. ¿Quién es Wayby? Entre las libertades creativas que la cinta se toma con la novela original escrita por Neil Gaiman, está la inclusión del personaje Wayby Lobat. Aunque si es mencionado en el libro, nunca aparece junto a Coraline en sus páginas. Sin embargo, cumple con dos funciones esenciales en la película. La primera, es el necesario y odioso alivio cómico. Así que algunos lo aman, mientras que otros lo odian. Sin embargo, su presencia es necesaria para reafirmar que todo lo que pasa a la protagonista no está solo en su cabeza. Algo bastante necesario en una aventura tan alucinante como esta. Así que bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que en verdad les haya gustado mucho. Esto fue increíble. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye. Bye.